Ruy López Ridaura, el director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, informó que México está en el punto más bajo de la pandemia. Esto desde que la emergencia sanitaria empezó en 2020. Agregó que ya se alcanzaron 11 semanas seguidas de disminución relevante en el número de contagios y defunciones. Y recordó que la próxima semana, a partir del 3 de octubre y hasta marzo del 2023, inicia la temporada de vacunación contra la influencia estacional. Y también hizo una recomendación importante a la sociedad en general, que acudamos a los centros de vacunación de forma temprana para estar mejor preparados, listos para el invierno. Por otra parte, el IMSS sigue implementando el programa Entornos Laborales Seguros y Saludables en diversos sectores empresariales del país. En esta ocasión, la estrategia enfocada a potenciar la salud preventiva de los empleados se va a poner en marcha para apoyar a los trabajadores de la industria de manufactura automotriz y aeroespacial. El director general del Seguro Social, Zoé Robledo, encabezará este acto, donde también se firmará el Acuerdo Nacional por la Salud, la Seguridad y el Bienestar de las Personas Trabajadoras.